Ojito con este dato curioso, ¿vos sabías que Federico Tinoco, nuestro presidente dictatorial aquí en Costa Rica, sufría de alopecia total? Pues sí, don Federico no poseía ni un solo cabellito en su rostro. Por eso mismo las fotografías y pinturas de la época lo muestran con cejas postizas y su peluca. Según parece, su vida anticipada y de triunfos sociales se vio interrumpida por esta condición. Y si te están gustando estos videos de curiosidades y quieres que profundicemos en algún tema en concreto, déjanoslos en los comentarios, acuérdate de darle like también y compartirlo y de seguirnos en Instagram donde publicamos cosas súper interesantes todos los días. Deja tus dudas en el enlace de preguntas y nada, me despido, gracias por ver el video, nos vemos, chao.